Y puedo explotar la noche hoy, estoy mirando a mi alrededor No importa lo que digo, no tengo que dar explicación, cantando voy bajo el sol Y si la luna me viene a buscar, seguro que esta noche no voy a parar Y si la luna me viene a buscar, seguro que esta noche no voy a parar El humo se enciende en la noche ardiente, yo no voy a parar, estoy dolente Y ahora quiero ver el sol, y ahora quiero ver el sol El humo se enciende en la noche ardiente, yo no voy a parar, estoy dolente Y ahora quiero ver el sol, y ahora quiero ver el sol Ragamufi del estilo freestyle Ragamufi del estilo freestyle Ragamufi del estilo freestyle Ragamufi del estilo freestyle Puedes explotar la noche hoy, estoy mirando a mi alrededor No importa lo que digo, no tengo que dar explicación, cantando voy bajo el sol Y si la luna me viene a buscar, seguro que esta noche no voy a parar Y si la luna me viene a buscar, seguro que esta noche no voy a parar El humo se enciende en la noche ardiente, yo no voy a parar, estoy dolente Frientai